Carlos Hernández y Álvaro Sánchez. Como viven su primera pretemporada con el municipal Pérez Celedón, el zorro sabe que esta etapa es bastante dura, pero a la hora de la competencia se verán los resultados. Trabajar duro, estar al 100% y ya cuando le inicie el torneo, ya sentirse al 120% para iniciar de la mejor manera. A pesar de que no es un rival tan fuerte, pero incluso sirve, primero para unirnos con el grupo y lógicamente para que no se esté conociéndonos. Aparte en ataque, es un bonito fogueo, ahora es importante para los que vienen, para ir a ganar un ritmo. Las mejoras tienen que llegar con el paso de los días, tanto en lo físico como cuando vengan los partidos de fogueo. El fin de semana vivieron el primero. Para soltar un poco las piernas, ha estado bastante duro el trabajo y bueno, hoy era más que todo para que el equipo vaya aflojando un poco de lo que ha sido estos días y bueno, ya conforme van pasando las semanas, el equipo se va a ir soltando más. Solo les pasa una buena factura, eso es importante para lo que queremos en la parte física. Los guerreros del sur siguen a la espera de los tres extranjeros que faltan para completar el equipo.